Es panameña pese a que haya elecciones en el circuito donde los regaló. Luego que en las redes sociales circulara una foto donde aparece el diputado panameñista José Luis Varela, entregando supuestamente regalos en el circuito 4-6, precisamente en Tolé, provincia de Chiriquí, fue confirmada por su hermano, el mandatario Juan Carlos Varela. Mi hermano está respaldando a amigos de él, está caminando, está haciendo su vida política, él es diputado, él tiene su vida política, él sigue en política partidista. Él está en política, él tiene su derecho y está ayudando inclusive al diputado Rosas que es donde está. Pero minutos más tarde el jefe del ejecutivo cambió su versión señalando que desconocía el tema. Depende, debe ser, no he conocido la historia. ¿Qué historia es esa? La de su hermano, Jorge Varela. Está entregando. Entregando en Chiriquí. ¿Juguetes? Navidad. ¿Puedo hacerlo en cualquier circuito? Sí, si son juguetes, sí. O sea, no sé de qué me estás hablando, si son juguetes que los entreguen, ¿no? Quien también respaldó la entrega de juguetes por parte del diputado panameñista fue el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama. Yo creo que la Navidad es para compartir. Yo no he destruido el país por circuito. Yo he destruido el país ni por partido, he destruido el país por necesidad. La entrega de regalos por parte del partido gobernante se dio en uno de los circuitos llamados a nuevas elecciones por los magistrados del Tribunal Electoral. José Luis Ríos, Next Noticias.